Para el mundo desde América Latina, Rancagua Sur con todo su fervor, con sacrificio la fuerza genuina, valientes somos con gran corazón. Cuando ganamos lo hacemos de la mano, y si perdemos se enfrenta por igual. Con esperanza buscamos al destino, en rojo y negro, emblema principal. Rancagua Sur, club deportivo, con sangre en una que en cada latín. El barrio clama en cada partido, con la victoria al tener el gol. Rancagua Sur, club deportivo, con sangre en una que en cada latín. El barrio clama en cada partido, con la victoria al tener el gol. Yonatan Zamorano con pasión, por la vida en el corazón. Impulsa el nombre para nuestro club, al mundo entero con su gratitud. La selección del barrio popular, trabajadores de cualquier lugar. Nace el 26 de enero, en el año del 61. Rancagua Sur, club deportivo, con sangre en una que en cada latín. El barrio clama en cada partido, con la victoria al tener el gol. Rancagua Sur, club deportivo, con sangre en una que en cada latín. El barrio clama en cada partido, con la victoria al tener el gol. ¡Compañón!